¡Hey! ¿Qué onda losers? ¿Cómo están? Pues como ya vieron, como ya vieron, traigo unas cuantas partiditas en el amor, así es, he estado jugando en estos días, pero no hay como que queríamos grabarlos, de hecho hice un intento por grabarlos, pero fue para la computadora y como que grabo un poquito más, así que por eso dije pues voy a grabar unas cuantas partiditas aquí en el celular, y nada, aquí se las dejo a continuación, yo pues ya me voy a caer a partir de aquí, solo un par de partiditas ahí que me dijeron pues, ¡ah! y damos un ratito, tenía como un poquito de aburrimiento, y entonces pues vamos a darle, vamos a ver qué pasa aquí, quiero recalcar que soy muchísimo más malo en celular que en computadora, que eso ya me dan cuenta, y tampoco escribo mucho en celular, así que estoy medio acostumbrado en computadora, pero bueno, ya sin nada más que decir, ahora sí pues yo los dejo con el video, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.